Ha sido una verdadera lástima que el bipartito haya rechazado nuestra propuesta de invertir los 3,4 millones de euros que hemos dejado de superávit gracias a la buena gestión del equipo de gobierno anterior en planes tan importantes para nuestra ciudad como son las obras anti-inundaciones. La gestión del equipo de gobierno anterior en planes tan importantes para nuestra ciudad como son las obras anti-inundaciones. Para nuestra ciudad.